Música Mi nombre es el doctor Alejandro Taylor Estrada Cuates, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Subtecnia de la Universidad Veracruzana y hoy nos encontramos en la posta zootécnica Torreón del Molino de la misma facultad. Los equinos de trabajo o incluso los deportivos tienen una importancia a nivel del estado debido a la promoción que han ganado últimamente en cuanto a cabalgatas y todo, entonces la población caballar ha incrementado, entonces también hay una demanda para médicos veterinarios y entonces ¿qué quiere decir esto? Que todos estos caballos o equinos necesitan atención médica eventualmente y desde la parte básica, de cuidados básicos hasta algo más complejo como cirugías de las extremidades o cirugías abdominales. Generalmente los principales problemas de los cuales preguntan son problemas de piel, problemas dermatológicos, especialmente aquellos causados por hongos o bacterias y al igual de los problemas que ocurren a nivel del casco del caballo, ya que el casco es una parte importante de la anatomía del caballo porque si está afectado pues no puede caminar, por lo tanto no lo pueden usar para trabajar o para cierto fin deportivo al que se dedique este ejemplar. El bienestar animal es un tema hoy en día muy popular, que definitivamente como médicos veterinarios nos han entrenado a mantener el bienestar animal y seguimos entrenando a las futuras generaciones a mantener ese bienestar animal y eso ¿qué implica? En donde debemos ofrecer un servicio de calidad y es siempre cuidando la salud del individuo, es decir, de los caballos en este caso, especialmente en la parte de medicina preventiva, en donde se implementan esos programas de desparasitación, de vacunación y el médico veterinario va a cuidar que el animal no sufra dolor en cualquier procedimiento que se realice, porque médicamente nos entrenan a eso, a usar diferentes analgésicos, si hay intervenciones quirúrgicas, la parte de sedantes y anestesias, que podemos usar donde el caballo no va a sentir nada de dolor para cualquier tipo de intervención y el bienestar animal engloba todo, desde la salud básica hasta lo más complejo como son las cirugías. La alimentación también definitivamente es algo importante y es otra cosa que preguntan mucho y especialmente en qué le puedo dar a mi caballo, qué proporción de grano y forrajes debemos de darle a los individuos para evitar complicaciones como lo que es el síndrome abdominal agudo o el cólico, que conocemos clásicamente y la palabra cólico todos los propietarios de caballos la conocen y eso porque es la causa número uno de muerte de caballos a nivel mundial. Y bueno, viniendo a ese tema, a eso se refiere la parte de tener aquí en la posta zootécnica Torreando del Molino un hospital veterinario para grandes especies en donde se atenderán ese tipo de problemas, ese tipo de cirugías que siempre nos ha limitado hacerlas en el campo y que no es lo recomendable por cuestiones de bienestar animal y para eso aquí vamos a contar con un quirófano altamente especializado para que los veterinarios que están trabajando en el campo puedan referir esos casos complicados y así se puedan atender adecuadamente. Pues en cuanto a recomendaciones generales, definitivamente a todos los propietarios debemos de cuidar esa salud de ato, siempre implementar la medicina preventiva es algo básico para no tener problemas, si no lo hacemos en cada momento, diario podría decirse, vamos a tener algún tipo de problema, pero si el propietario se le inculca y aprende ese cuidado básico de salud de ato y aplicar los programas de vacunación y desparasitación, que es lo más básico y la higiene del caballo, no deberían de tener tantos problemas, pero aún así lo más recomendable siempre con sus equinos es consultar con un médico veterinario especialmente capacitado y certificado en esa área para que reciba la atención de calidad necesaria para su ejemplar. En una semana el hospital queda concluido, el hospital veterinario de grandes especies y también vamos a estarles notificando, lo más seguro es que acudiremos a tu programa o a ti para poder hacer la parte promocional de la inauguración formal y así todos los propietarios de caballos sepan que este hospital existe en el estado de Veracruz. Les dejo mi correo electrónico, es aestrada.v.mx, ahí me pueden escribir con toda la confianza y les responderé rápidamente sus dudas o comentarios que tengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!